Hola, queridos estudiantes. En esta ocasión revisaremos el experimento de Gurdon. ¿Cuál fue su objeto de estudio? Utilizó la rana, de nombre científico, Xenopus laevis, en su versión nativa y albina. Aquí, podemos apreciar la rana en su versión nativa, con pigmentación en su piel. En cambio, acá, se aprecia la rana en su versión albina sin pigmentación en su piel. Primeramente con la rana nativa. 1. Se trabajó con sus ovocitos. 2. Se irradiaron sus núcleos con ultravioleta. 3. Se obtuvieron células sexuales anucleadas. Aquí, podemos ver la estructura, del ovocito de la rana nativa. Se aplicó al núcleo del ovocito, radiación ultravioleta. Se eliminó, el núcleo celular, obteniendo una célula anucleada o sin núcleo. Luego, con la Xenopus laevina. 1. Se estudiaron sus células intestinales. 2. Se extrajo sus núcleos. Veamos cómo lo realizó. Aquí, podemos ver el renaquajo de rana albina. Estas son sus células intestinales, sin pigmentación. Con una pipeta se extrae su núcleo celular. Finalmente, el núcleo albino se implantó en la célula anucleada, ovocito, de la línea silvestre. ¿Qué pasará con todo esto? Resultados. Se logra obtener un renaquajo albino. Desarrollándose en una rana albina. Experimento de Gurdon. Demostró que cada ancleo celular contiene la información necesaria. Para originar un nuevo organismo. Es decir, tanto las células intestinales, glóbulos rojos o neuronas, pueden ser capaces de generar vida si se les extrae su núcleo. Nos vemos en un nuevo vídeo.